Manda las putas rewards, vale Son la mayor mierda que he visto en mi vida, vale ¿A qué le importa esta puta basura? Bueno, dos títulos que tampoco me importan una mierda La verdad Sabéis, podríamos decir que estamos presentes Delante de las peores rewards que he visto en mucho tiempo O sea, mirad esto, por favor ¡Ay, noctualizad va, que es! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este no es O sea, estaba Es este, es este No, ¿cuál es? Neotokio Arcade ¿Es este? Ah, pero la imagen está mal ¿Sabes? La imagen está mal, mirad Se ve el Neotokio normal Y luego este es otro Está bugueada la imagen, vale, vale O sea, la imagen está bugueada Pero este es el nuevo mapa A ver, vamos, veamos cómo se mueve ¿Cómo se ve? Vale, ya, las esquinas, rarete Esquina muy rara Muy ancha, bro Pero no, este mapa no es normal Las esquinas son rarísimas, tú Uy, sí, qué raras, tú Qué raras las putas esquinas, bro No se ve una mierda Yo como de un rebote aquí, bro Es que reboten más raros, tú Bueno, el mapa no está mal Pero las esquinas, raretas Me ha tocado Ninja Warrior Qué barbaridad, bro Igual ahora su BQ es criminal No sé si estáis desafío, tengo que mirarlo, la verdad Yo que soy con no sé cuántas horas en dos semanas En diez horas, vamos a ver Lo que no te da cuenta, no Es que no van a ser ver algunos Tengo una música altísima, aunque vosotros no la escuchéis Tengo una música altísima, solo dos OGs se acordarán de eso A ver, voy a cortarlo de cojones Esa es la cosa como son, chavales Pero bueno Ay, no me ha hecho de stall ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha hecho de stall? Me ha muerto por la causa Mira tú, con todo su polla El pago este Se la come Se la come, psycho Ahora él no Para Me cago de la puta Ay, mi compañero es un gordito Imposible eso, Gidio, eh Minchabarrio es un gordito Hostias Luis, se ha tirado tú Perfecto Buenas tardes No, no me he llevado No sé para qué intento hacer un doce Si me tengo No, no me he llevado ¿Eso ha ganado la temporada? Sí, eso ha ganado la temporada ¿Qué cojones ha acabado de hacer mi coche, tú? Ha hecho un WIBI raro, tú ¿Qué pasa? Ha parado el otro Pero tú Pongo, pongo Pues no, es la primera partida que juego de no, la verdad Así que no tengo opinión así Pero la primera partida de la season Ha ganado Hago algo Estamos bien Soy un guerrero, eh, jugando a SoDoku La cosa como son, eh Me pasa igual Ha hecho el D-Day, tú, este pavo Vamos a tirar al final del hijo puta El otro sí Ah, el D-Day está jugando a SoDoku, creo que también, sí Sí, por desgracia Al que no iba a jugar, al que ayer dijo que no iba a jugar, eh Oye, de verdad te lo digo, tío Es algo loco, tío ¿Por qué no ha con Marvipocho? Porque tiene prácticas de coche No está en casa Puede llegar a las 7 o algo Que me como el palo, tú No me ha servido, tío Joder, al muñeco que ha tirado, tío ¿Este boost? ¿Ayuda? ¿Hola? Creo que es una puta mierda Me ha de haber pillado, pues Hicimos todo el rato de Spano, tío ¡Auxilio! ¡Al palo, José Luis! ¡Al palo, José Luis! ¡Qué broma! Me voy a pasar a la izquierda para que me pillara él, tira a su primero, ¿me imagina? Ah, intenté hacer el fake, no, he codao. Con algo más de boost me paraba, o sea, me metía yo eso. Hostia, vaya fake, tú. ¿Dónde vas? Déjame driftar, coño. Hostia, ha hecho un vuelo a Nachito BRRS, eh, esto. Tengo cuidado con lo que dices. Respetame el primer RLCS español de la historia ahora. Y tu dar, porque en su cuenta ya había uno. Ah, joder. Nice. Ahora no miro con los desafíos si me han puesto una game run. ¿Sabes lo que significa eso, Luis? Que tanto a mi como a Marvin nos suda la polla de Ranked, si no hay, bueno, en general nos suda la polla un poco de Ranked en general. Pero si no hay torneos, ¿para qué coño me voy a poner a jugar? Si tenía 10 horas en dos semanas, bro. Bueno, tenía 15 horas en dos semanas. Realmente ni hostia, bro. ¿Qué pepo has salido, tú? Al top 4 ni yo ni Mark llegaríamos igualmente. Ray es 2v2 player, pero bueno, al top 100 sobraba, coño. De hecho, estuve en el top 100 antes de ayer, creo. Creo que fue. Estaba en el top 100. La verdad es que me puse a jugar con nada ni bajé. Mala noticia. Si ya terminan la temporada me soldaba la polla, vamos. Mata. Ay, gordita tú. Está a tomar por el culo, pero ¿cómo puede ser eso? Nos matamos más el doble, ¿para qué? Pesa este tío, ¿no? Yendo a todo A ver, mira O sea, en vez de ir a A mi trayectoria Sabe que me voy a frenar Tú, que genial Que bro, de verdad Pero como me peta Madre mía Confianza de menos cuatro A este tío ¡Qué pesado eres! Y otro sapor busco En toda su polla Mi compañero Me cago de la puta Sí, se puede ya, Robert No lo ha matado Venga, Ra! Ra, Ra, Ra La verdad es que no me esperaba Que fuera recto el tío La verdad Todo apoyo Que se va a ganar a tú Segunda partida ganada Let's go ¿Dar en el top? No, no Porque he empezado todo tarde Creo que no estoy en el top Pero he ganado casi todo Yo creo que estoy en el top ¿Cuántos puntos han empezado? He empezado creo que en 1480 O algo así Historia del deporte Qué mal tú Por esquivar Le daba un segundo el coche Ay, no me he dado otra Vale, no vamos Ay, no me he dado Ay, no me he dado No he llegado Corta, por favor Que me están viniendo a matar Agon, dame el prime, bro Se fue Me pide el día 3 de enero Nada, que no puedo driblar ni una ¿Qué me pones en medio, hijo? ¿Por qué no se tira a nadie? ¿Qué están haciendo? Yo no entiendo nada ahora mismo de los resets Hoy no entiendo de resets, eh Hoy eres Marvy, ¿no? Hoy me siento muy Marvy Vaya pinch de mierda Se va para, al menos Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? No hay busto aquí, bro Me voy a matar, bro, tú Pero déjame, pues, hijo de puta Madre de Dios ¿Jugarás con nene? Pues no lo creo No sé qué medida de jugar algo No creo No me ha dicho nada No sé qué Pisto. Madre mía, esta gente que es gente más rara jugando, tío. Me tiramos a la polla. Esto se va a comer. Está claro, la verdad. Ahora miro en el top, la verdad que top estoy. Perfecto. Voy. Eso es falsísimo. Acabo de acontecer, pero bueno. Por favor, take the shot. Toda hora es desechable, de verdad. Me sirve. ¿Por qué me vas con Mark porque no está en casa? Confirmo de mí, eh. Confirmo de mí, eh. No se ha comentado. Efe, van in. Esta temporada la saca fácil. No se ha ganado. Pues sí, saber, tío. Tenía... Pues ese era un desafío, creo. No lo había visto nunca. Me acabo de meter ahora Me confío que se va a comer entera tú Hasta luego Hasta luego Hasta luego Tu 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 Si quien es si Diego No Me has fallado en my open que creo que has fallado mi vida Bro Me has fallado ¿Por qué no se muere? Me han dado frica Nice Dice ahora que mañana me espabelas Si me tiene que espabelar mañana Mañana lo espabelo Tranquilo ahora Teo eres no No te fake Me cae sin bust Lo has tirado tú No te fake Me ha hecho a mí tú Te va a chutar y me ha hecho a fake mi compañero tú No he pillado ni un pat 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 ¿Qué está faltando? Me voy a 16 pero... A ver que cojones esta pasando Madre mía esta enemiga mi Kodogon Me la para tío A mi si me va los servers ahora mismo la verdad Hay otra victoria